Un día pensé que todo era verdad, pero me equivoqué. En un mundo que vive sin amor, eres tú mi libre canción. En la inmensidad, se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento, en mitad del llanto, y se levantísimo. Y va, y vuela sobre el resto de la gente, a todo lo más noble indiferente. Ateno al beso pálido, de amor, de puro amor. Música ¿Quién es la mujer que yo amo? Que cerca mío no está, era todo en torno a mí, ni el sueño me amanece. Mi viejo princesa sueño azul, me quedé sin tu amor. Sin tus besos, sin calor, llevo triste el corazón. Mi dueña y señora, de ti me enamoré. Fue cuando en tu boda, el manto te llevé, el manto te llevé. Mi dueña y señora, que ignoras mi sufrir, y que me devoras. Mi gran pasión por ti, mi gran pasión por ti. Mi gran pasión por ti. Mi destino es como el viento, que no sabe dónde va. Yo quisiera encontrar un amigo, un amigo de verdad. Pero pienso que sea muy tarde, y que el pasado no volverá. Soy una copa vacía, un invierno sin calor. Un papel que arrastre la brisa, en mi vida no hay amor. Que se suena de ti una caricia, tan solo pido tu comprensión. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. Era dueño de tu amor, era dueño de tu amor. Es mi culpa este dolor. Sí, sí, sí. Nadie, sé que nadie podrá separarnos. Nadie, sé que nadie podrá, porque nunca jamás, dejaremos de amarnos. Porque nunca jamás, dejaremos de amarnos. Tiene la tarara un vestido blanco, que se pone negro cuando baila tanto. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que lo bailo yo. La tarara dice que no tiene novio, y detrás la puerta que me asalantó. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que lo bailo yo. Que me pasa que al mirarte, yo me enamoro. Pero debo contestarte, puedo no explicarme. Porque me faltan palabras, tal vez sufro y este voz. Pero puedes ayudarme, si te acercas más a mí. Tú eres novia que en verano, de mi brazo debes ir. Tú que inspiras mis canciones, solo mía, debes ser. Solo mía, debes ser. Solo mía, solo mía, solo mía, solo mía, debes ser. Ven, 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 ven ya. Ven, 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 ven ya. A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar. Esta danza comienza ahora, nos vamos a divertir. Esta danza comienza ahora, nos vamos a divertir. Y que a toda la gente, sé que le va a gustar. Y que a toda la gente, sé que le va a gustar. Ven, 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 ven ya. A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar. A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar. Báilalo, 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 este ritmo de primavera. Báilalo, báilalo, este ritmo de primavera. Quien quiera mi carimbo, bailará la noche entera. Quien quiera mi carimbo, bailará la noche entera. Ven, 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 ven ya. Ven, 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 ven ya. A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar. A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar. Este baile que yo empecé, es la danza que nunca acaba. Este baile que yo empecé, es la danza que nunca acaba. Quien quiera mi carimbo, bailará la noche entera. Quien quiera mi carimbo, bailará la noche entera. Ven, 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 ven ya. Solo en la noche del satin blanco, cartas escritas. Nunca le iba, hermosa ella. Ante mis ojos fue, si esto es verdad, no puedo decir, si te quiero. Te adoro, te adoro. Te quiero, yo sí te quiero, yo sí te quiero. Te quiero, yo sí te quiero. Soto en la noche, del satín blanco, cartas escritas, no caerías. Hermosa ella, ante mis ojos fue, si esto es verdad, no puedo decir. Si te quiero, yo te amo, yo si te quiero, yo si te quiero. Habla la gente, bante la mano, y lo que pienso, no pueden saber. Sugieren algo, no vengan con eso, solo si quieres ser, serás tu al final. Si te quiero, yo te amo, yo si te quiero. Yo si te quiero. ¡Gracias! 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 Soto en la noche, del satín blanco, cartas escritas, no caerías. Hermosa ella, ante mis ojos fue, si esto es verdad, no puedo decir. Si te quiero. Si te quiero. Si te quiero. Yo si te quiero. ¡Gracias! 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 El cielo ya no es cielo y el sol no brilla más y la luna en su desvelo no tiene a quien besar quedó desvanecida en nuestro corazón la vacia de mirar al sol buscando retener al paraíso perdido que se vive una vez y se une en el olvido con su blanca validez color de fe vencida es su blanca palidez y de nuestra despedida otra vida que se fue es en vano es en vano tanto anhelo en el cielo escuchará y mis ojos ya vacíos van rogando sin cesar oye Dios mío señor y juez quiero verla cerca mío otra vez muy cerca mío con su blanca validez no 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 en no no ¡Gracias por ver! El cielo ya no es cielo y el sol no brilla más Y la luna en su desvelo no tiene a quien besar Quedó desvanecida en nuestro corazón La audacia de mirar al sol buscando retener al paraíso perdido Que se vive una vez y se une en el olvido con su blanca validez ¡Gracias! 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 Así que es ardiente y me pone muy caliente Empiezo a cantar una música sensacional Y cuando el amor comienza veo que están entrando al ritmo Pero cuando me quedo solo amanece antes que yo termine Mi rico en Puerto Rico es algo especial En Puerto Rico no hay otro lugar En Puerto Rico es algo especial En Puerto Rico no hay otro lugar Este día papi pienso y no puedo dormir Sin poder decir ya dejaste de existir Pero ya no estaba, no podía mantener Cinco a la vez y otros tantos por nacer Solo me consumo, pero ya lo sabes, paz Puso tu antifaz y tus cosas claro están Papá, usted solo me hizo mal Papá, tú existes hasta el fin sobre mí Recordar, papi, me hice tanto mal Hoy ya estás lejos de mí Este día papi yo quisiera disfrutar Esa actividad que has dejado por detrás Deme un trago, deme uno solo, por favor No quiero saber de ningún otro sabor Papi, 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 papi Él me da la luna de una, papá, igual que tú Es tuyo este honor Vender es lo mejor Abre esa caja, papi Vuelve para ver Lo bueno del alcohol Y lo malo del dolor Es verdad que papá no podría mantener Cinco a la vez y otros tantos por nacer Denme un trago, denme uno solo, por favor Voy a escribir una pieza en ritmo de rock and roll Y quiero usar una escala en tono de fútbol Estoy inspirado, voy a hacer un clásico Puedo escribir sinfonías que piensen para papá Y componer un concierto y misas en alemán Me buscan los contes y me dicen no vivan Tengo la melena, tengo la casaca, soy como el genio de bó Nadie me hace caso, no tengo un centavo, casi, casi solo estoy Me siento Beethoven, soy un gran compositor Me siento Beethoven, soy un gran compositor Toca ya la puerta, salgo a la ventana, ya me vienen de embarcar Llévense en la cama, llévense el tropero, llévense el retrato del mar Pero déjenme el piano, déjenmelo como esta No se lleven el piano, quédense con mi piano No toquen mi piano, no se lleven mi piano No se lleven el piano, soy un gran compositor Me siento Beethoven, soy un gran compositor Me siento Beethoven, soy un gran compositor